El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 60 recorrerá el norte y noreste de México e interaccionará con una línea seca extendida en el norte del país, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con posible formación de tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además de rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora, en el norte y noreste del territorio nacional. Por la tarde, canales de baja presión sobre el interior del país producirán lluvias con descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Por último, se prevén temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!